Botonet Botonet Ese soy yo Botonet El que tu tonto criticas Botonet Pero igual así me miras Botonet, así me llaman Dicen que mi nombre es poco original Pero si me aman, estás pendiente a que salgan mis videos Solo para comentarme algo feo Siento pena ajena, eres un pinche joda Digan lo que digan, sigo siendo voto Brusquito de cara, me dicen en Youtube Pero he hecho más que tú Hater, destructor Tanto así que llegas a decir que tengo bots Pero bien, entre más hables me hace ser mejor Botonet 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 Ese soy yo Botonet El que tu tonto criticas Botonet Pero igual así me miras Woo Botonet Botonet Todo el mundo quiere botonet Botonet Todo el mundo quiere vervitos de Botonet Yeah Que comentas mal pero igual lo ves Botonet Botonet Todo el mundo quiere botonet Botonet Todo el mundo quiere vervitos de Botonet No se para que lo ves si no te gusta como es Que soy muy exagerado pa te digo que copio todo Entre más sigas haciendo spam te morderás el codo Yo soy Botonet El más bonito Y que sigan hablando lo que quieran Porque yo soy lo que quiero hacer y Me enrede Que le copie el peinado a Santi Maye No Que quiero ser como Amir Rodríguez No Que quiero hablar como Sofía Castro ¿Qué? Por favor Lo lazo Botonet Aja Botonet Ese soy yo Botonet El que tú 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 criticas Botonet Pero igual así me miras Woo Y Y O Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias.